Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien por casita, pues el día de hoy traigo un video súper sencillo y súper fácil para todos ustedes, ustedes que siempre andan buscando remedio casero y todo ese tipo de cosas, tanto para su vagina como para la matriz, estar limpiecita, querer tener su bebé y todas esas cosas, pues el día de hoy traigo tres aceites esenciales, sí mis amores, para cuidar muy bien tu vagina, así que el día de hoy, si te interesa estar bien limpiecita, bien cuidada y todo eso, te invito a que te quedes en este video hasta el final, así que muchísimas gracias mis amores, acompáñenme y vamos a hablar de estos tres aceites esenciales para tu vagina que te prometo que serán de buena ayuda para ti y todas ustedes, así que gracias, continuamos. Lo primero que estaremos hablando es del aceite de lavanda, este es buenísimo por su frescor y aroma a la lavanda, elimina la tensión nerviosa y alivia el dolor y mejora la circulación sanguínea y trata los problemas y tienen propiedades hepáticas y antifugicidas que son ideales para tratar el desequilibrio vaginal. Así que ya ustedes saben, utilicen el aceite de lavanda que tiene esas propiedades súper buenas para ustedes. A continuación, el aceite de romero es muy versátil, chica, porque esto te puede ayudar a aliviar los síntomas incómodos en tu vagina como la comezón, la irritación. Recuerda que debe de aplicarse tópicamente sobre la piel y que siempre debes de dulcificarlo, o sea, ponerlo de a poquito. El aceite de lavanda con aceite de coco y también de oliva es bastante bueno para todo este tipo de síntomas. El té de árbol, el aceite de té de árbol es buenísimo, chicas, un aceite súper poderoso que contrarresta la infección por levadura. De hecho, también se utiliza como remedio para la candidiasis y albicán. Sin embargo, es fundamentalmente únicamente para uso de la piel, solamente tópico, chicas, por arriba. Y ya que puede ser un poquito tóxico, no se debe de comer, ¿ok? Así que, mis amores, no se le olvide ir a su ginecólogo y chequense siempre bien. ¡Gracias!